Hola chicos, bienvenidos a un entrenamiento con Chris, trabajo en Twitter, estaremos aquí en las clases online, espero que os guste, vamos al lío, cardio HIIT, dale, empezamos a correr suave, rodillas arriba, o talones, lo que tú quieras, vale, vámonos, ya lo sabes, es un trabajo duro, como lo llama la palabra HIIT, HIIT, intensity, thermal training, así que estaremos media hora y treinta minutos al nombre, vamos, tres, dos, colocas squat, vámonos, bajo, subo, bajo, subo, ya lo sabes, rodillas encima de la punta del pie, tira el culete atrás, y aquí elevamos un poquito los talones, solo estás calentando, así que busco una intensidad suave, sí, es un método perfecto, o por sensación, ahora, y empezamos a hacer un barbie, lento, sí, colocas squat, baja tus manos, y ahora sí, inténtalo un poquito más arriba, bajo, subo, salta suave, más arriba, los últimos, perfecto, coloco, lanche, bajo, lleva la rodilla hacia el suelo, mantén el pecho alto y la espalda recta, muy importante en los HIITs, que hagas un buen talento, movimiento, para ir al lío, ya con unas posiciones, un poquito, arriba, vale, si has de descansar, descansa, no pasa nada, tres, dos, una, bajas, y me coloco, en push ups, bajo, y subo, puedes apoyar tus rodillas, no pasa nada, al contrario, junta manos, monta el clipper, empieza lento, llevas las rodillas hacia el codo, brazos estirados, y lo único que te pido ahora, es que vayas un poquito más rápido, un poquito más rápido, hasta que vayas cogiendo, un buen ritmo, tres, dos, subo, entonces salto, y eres el final del calentamiento, casi casi lo tienes, eh, vamos, que descanso, pasada, gotcha, y vamos, Tenemos un emom, tres minutos, ocho repeticiones de un ejercicio, ocho repeticiones de otro. Cuando acabes descansa y cuando suene la campana nos quedaremos en squat. Miren, primer ejercicio. Bajo, jack, al jack. Segundo ejercicio, delante, desde atrás. ¿Lo tienes? Ocho. Vamos. Vamos. Cuéntalos y busca tus repeticiones. Puedes seguir al ritmo que tú quieras, pero mantén una intensidad, ¿eh? Mantén un ritmo. Yo ya tengo ocho. ¿Y tú? Salto. Un, dos, tres. Salto. ¡Uh! ¿Lo notas? Sube tus pulsaciones. Vamos. Cuando tengas la sol, ¿no? Descansas. Recupera. Aguanta el squat, quietos. Vamos a por el segundo minuto. ¡Ah! ¡Vale! ¡Arriba! Vamos, vamos. Puedes, 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 puedes. Puedes. En ocho. Salto en longitud. Tres atrás. Un, dos, tres. ¡Uh! Cuando veas hacia adelante, ¿eh? Baja un poquito el squat. Tres, dos, ocho. ¡Uh! ¡Qué tal la campana! ¡Vamos! Squat estático. Abajo. ¡Diez segundos! ¡Vámonos! Vuelve. Último minuto. ¡Vámonos! 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 Esta canción te suena, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Salto. Y un, dos, tres. Perfecto. Venga, tenemos cuatro. Nos quedan cuatro más. Lo tienes. Stop. Te espero en la campana. Y llegas al final del primer track. Mis pulsaciones están a tope. Sí, pulsómetro. Si no, por sensaciones. Aprieta. Un, dos, tres, dos, uno. ¡Bien! Recupera. Vamos a por el tercer track. Dos bloques iguales. Y luego lo repetimos. ¿Vale? Series gigantes. Primer ejercicio. Yo te iré dando la previa para que tú sepas qué ejercicio has de hacer. ¿Vale? Pero no te muevas hasta que suene la campana. Drop squat. Este es el primer ejercicio. ¿Vale? El segundo. Un barbie. Sin push-up. ¿Lo tienes? Tres, dos, tres, dos. Vámonos. Drop. Bien. Si puedes mantener el ritmo, perfecto. Si no, para un segundo, recupera y le vuelves a dar. Sí. Toco. Mano al suelo, pero no bajes el pecho. ¿Vale? Manténlo. Ahora sí. Party. Party. Sin push-up. Importante en el party, ¿eh? Bajo squat. Apoyo. Atrás. Y saltas. ¿Vale? Vamos. Dale, dale, dale. No te pares, no te pares, no te pares. Tercer ejercicio. Drop squat. Agrupado. ¿Sí? Vamos. Opción al agrupado. Hacemos un pequeño salto. Ya sé que es duro, ¿eh? Agrupado. Llevo las rodillas. Hacia arriba. Bajo. Subo. Cuarto ejercicio, chicos. Party. Y con push-up. ¿Listos? Vamos. Tocas el suelo. Y arriba. Acabas el primer punto que va. Hasta el final. Ahora, si estuviera al lado, os tocaría la mano. Sí, buen trabajo. Vamos a ver el segundo. Primer ejercicio. Launch. Soltar. Soltemos. ¿Vale? Segundo ejercicio. Monte climber. Vámonos. Ahora que esté con el primer bloque, que luego... Decimos. Y ya sé que es duro, ¿eh? Pero dura solo media hora. Treinta minutos menos. Cuando escuches la campana. Monte climber. Nos vamos abajo. Vamos allá. Manos debajo de los hombros. Y opción. Lo hago más lento. ¿Vale? Lo que tú quieras. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tercer ejercicio. Launch. Saltado. Sí. Nos vamos. Y ya está. Y ya está. Arriba. Power lunge. Aquí. Y ya está. Arriba, 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 y así que las piernas sufren, pulsaciones a tope, sigue. Cuarto ejercicio, mountain climber, lado a lado, lateral, vamos allá, vas hacia un codo atrás, un codo atrás. Muy importante que no subas el culo, ¿vale? Que te quedes en posición de tabla, me voy atrás, atrás. Quiero que descanses, que recuperes, que bajes tus pulsaciones, a mí también me cuesta, así que dale caña, no te puedes rendir, sígueme, sigue conmigo. Repetimos el primer bloque, drop squat, bloquea arriba con los dos brazos, como en volei, igual. Segundo, barbie, sin flexión. Opción en este, sin pieza, sin miedo, ¿vale? Vamos a su pat, exacto, si puedes, entonces sí. Aguanta. Chicos, party, sin flexión, y si quieres, sin salto. Oye, estoy cansado, recupera un poquito, no pasa nada, ¿sí? Venga. Tendré ejercicio, nos vamos a drop squat, agrupado. Eo, si me canso el agrupado, haces un pequeño salto. Acuérdate, eso sí, quiero que bajes sin bajar el pecho. Manténlo arriba, bien recto, ¿vale? Eo, marcha y composta. Tocas y te ayudas empujando con tus manos hacia el suelo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo llevas? Estoy contigo, ¿eh? Ya ves que no paro, para que tú tampoco pares desde casa. ¿Vale? Segundo bloque. Pam, pam. Lanch sin salto. Mountain climber. Lanch con salto. Mountain climber lateral. Vámonos. Obligo bien adentro. Espalda recta. Abdomen fuerte. Pam, 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 pam. Venga, estás entrenando duro. Esa no pez. Pam, pam, pam. ¿Listos para el último ejercicio? Mountain climber. Me voy abajo. Y... Otra pista. Olento. Lo importante es que no hagas esto ni esto. Fuerte el abdomen. Pam, pam, pam. Brazos debajo de tus locos. Y hace que cancha. Vamos arriba. Lanch sin salto. O aquí. O aquí. Power lunge. Por acá. Bien, 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 bien. Opción. Lanch sin salto. Lo importante es que tú no pares. Sí, que te mantengas. ¡Ejo! Abajo. Lado, medio. Lado, medio. Va, pa, 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 pa. ¡Acavar! ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien, chicos! Perfecto, esto va avanzando. ¿Vale? Casi, casi. Llegas a los tracks finales. Cuatro series. Un movimiento. Que vas a juntar con otro. Y luego estos dos movimientos van a ir por separado. ¿Vale? Vamos a hacer cuatro mountain climbers y una rana. ¿Vale? La rana es justo rodillas debajo de tus caderas. ¿Listos? One. Un, dos, tres, cuatro. Rana. Stop. Y ya verás, ¿eh? Son veinticinco segundos y cambiarás solo rana. Ahora, solo rana. Abro menos fuerte. No subas el culo. Mantén rodillas debajo de tus caderas. Y aguanta ahí. Es un movimiento hacia delante y hacia atrás. Mira, ¿eh? No es broma. Dale, va. Dale, 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 dale. Ahora, solo mountain climber. Un poquito más. Perfecto. Segunda serie. Hacemos un, dos, tres, cuatro. Otro rodillas. Un, dos, sí. Vamos allá. Un, dos, tres, cuatro. Vamos, equipo. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Ocho. Tien. Puedes. Vamos. Solo rodilla. Sube, 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 sube. Puedes ser unido. Inténtalo. Vamos. Uno. Uno. Puedes. Puedes. Lado a lado. Y... Va, 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 va. Va, 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 va. Ah. No te pares. No te pares. No te pares. Cuando hagas este entreno, quiero que mañana pienses en mí, ¿sí? Así que dale caña, chicos. Vuelves a repetir. Cuatro mountain climbers, una rana. Cuatro mountain climbers, una rana. ¿Lo tienes? Lo he dicho, ¿eh? Si necesitas descansar en algún momento, hazlo como aire. Y vuelves. Chicos, solo rana. Atrás, delante. Vamos, 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 vamos. Leo, solo mountain climbers. Muy importante que no hagas una pirámide, ¿eh? Mantén el culete alineado. Abdomen bien apretado. Bien fuerte. Y llegas al final. ¡Oh, my God! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, chicos! Vamos a por el último, ¿vale? La última serie. Nos queda un track muy fácil para que pueda recuperar un poco. Y el último, sí que no te engaño, es a tope. ¿Vale? Squat, lado a lado. Ocho rodillas arriba. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 Ocho. ¡Vale! ¡Vale! Otro día, chicos. Vamos. Skipping. Trabaja, trabaja. Intenso. No queda nada para acabar, eh. No te rindas. Ahora va. Lateral. Lado a lado. Baja culete. Y salta lo máximo que tú puedas. Trabaja. Trabaja. Sí. Trabaja. 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 ã. Bueno. Espartame. Muy bien. Vuelta el jump. Nada. Toca el suelo. Nada. En este track, recupera un poquito. Suelta para poder hacer el último a tope. Cuando escuches la campana, primer jump. Mira. No tenemos. Cuando escuches la segunda campana, dos jump jumps. Opción. Deja estar. Tal como tuyo. Siempre busca, y yo te las digo, opciones un poquito más suaves. ¿Vale? Te cuento el cuarto, quinto y último track. ¿Vale? Son cuatro minutos. Este sí que es intenso. Y lo que has hecho en el calentamiento, ¿vale? El jack, ice jack. Y el salto de longitud hacia adelante y tres hacia atrás. Vamos a utilizarlo para hacer cincuenta segundos. Rebotaremos diez en squat. Cincuenta segundos, longitud, rebotaremos diez. Empiezas con jack, ice jack. Son cincuenta segundos manteniendo este ejercicio. ¿Vale? Cuenta las repeticiones que haces para luego poder comparte. Si me cuesta, vuelves descansando y me cuesta otra vez. No cuesta nada. Te paras, recuperas y vuelves. ¡Vamos! ¡Salta lo máximo que puedas! ¡Bien! Abre y cierro piernas, subo, abro. Repta. Pequeñitas. 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 ¡Llétate! Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuando te vayas hacia adelante, marca un buen squat. Y nos vamos tres hacia atrás. ¡Vale! No te queda nada, ¿eh? Te entreno, solo dos minutos. ¡Va! 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 Pones a el jack, arriba, jack, a el jack, solo te quedan dos minutos, solo dos, cincuenta segundos, vienes, cual, cincuenta más, diez finales, no te rindas, vamos. No me paro, no me paro. Si, rebota, vamos a ser el último minuto. Tenante. Impulsate con tus brazos y atrás, vale. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Quiero pulir atrás. Siempre. Luego vuelvo. ¡Vamos! ¡Ejo! Últimos segundos. No te pares. Solo diez. ¡Va, va, 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 va! ¡Ejo! Nos quedan los diez segundos. Le voto es cuatro. Aguanta. Tú puedes. Lo has conseguido. Eres un crack. ¡Ejo! Va por ti. Muy bien, chicos. Camina. Recupera. Y aquí sí ha llegado el final del entreno de cardio HIIT. ¿Vale? Los que haga yo iremos cambiando cada día un poquito. ¿Vale? La línea del HIIT es intensidad alta.